Que bonito es bailar, que bonito es bailar El son del tilingolingo, hoy venimos a cantar A nuestro adorado niño, ay que bonito es bailar El son del tilingolingo, hoy venimos a cantar A nuestro adorado niño, ay rey pica, pica, pica Rey pica y repeteando, que bonitas, que bonitas Todas las que están bailando, ay tilín, tilín, tilín Ay tolón, 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 que bonitas, que bonitas Las hijas de Don Simón El son del tilingolingo, es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la bamba y el del son El son del tilingolingo, es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la bamba y el del son Ay rey pica, 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 rey pica, hiper, repeteando Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando Ay tilín, 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 ay tolón, tolón, tolón Que bonitas, que bonitas las hijas del Don Simón La alegría de vivir, hoy se ha manifestado Pues podemos ya sentir que Jesús nos ha silbado La alegría de vivir, hoy se ha manifestado Pues podemos ya sentir que Jesús nos ha salvado Ay rey pica, 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 repica y repequeteando Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando Ay tilín, 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 ay tolón, tolón, tolón Que bonitas, que bonitas las hijas del Don Simón Y se va fast, 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 y faster, y faster Y es difícil de ver todas las palabras Y yo no tengo problema Y no la última versión está en el fondo Pero mi voz está se caer, así que no se puede Así que voy a tocar la música con él Así que se puede escuchar ¡Gracias!